Oh Padre Celestial, en la quietud de este momento, nos presentamos ante Tu presencia, reconociendo la sagrada institución de la familia que has dispuesto. Sabemos, Señor, que en Tu diseño divino, la unidad familiar es un reflejo terrenal de Tu amor eterno. Hoy, con corazones humildes, elevamos una oración especial por la armonía y la unión en nuestra familia. Te pedimos, Dios de amor incondicional, que Tu gracia abundante descienda sobre cada miembro de nuestra familia. Que la paciencia florezca en nuestros corazones para entendernos mutuamente, que el amor sea el lazo que nos une en todo momento y que la sabiduría divina guíe nuestras acciones y decisiones para resolver cualquier conflicto. Padre misericordioso, te imploramos que deshagas cualquier barrera que pueda entorpecer la comunión y comprensión en nuestra familia. Que cada palabra pronunciada y cada acto realizado estén impregnados de Tu amor y respeto. Concédenos la gracia de perdonar y superar cualquier resentimiento, fortaleciendo así los lazos que nos unen. Que Tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, inunde nuestro hogar. Permítenos experimentar la alegría de estar unidos en propósito y apoyo mutuo. Señor, haz que nuestra familia sea un testimonio vibrante de la unidad que proviene de caminar juntos en la luz de Tu amor. Te agradecemos, Dios de bondad, por la familia que nos has dado. Que cada uno de nosotros, en nuestras acciones diarias, honre Tu nombre y fomente la unidad y el amor entre nosotros. Que cada día en nuestro hogar sea una expresión tangible de Tu gracia redentora y misericordia constante. Confiando en Tu ayuda divina, elevamos esta petición, sabiendo que, con Tu gracia transformadora, nuestra familia prosperará en armonía y unidad. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador, presentamos esta súplica, esperando en Tu amor eterno. Amén y Amén.